Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y en el vídeo de hoy os traigo una entrevista a Hedy Kork Uno de los mejores, por así decirlo, creadores de skins de Brawl Stars De las ideas, de diseños, etc. Como ya os digo, no es un trabajador de Supercell Pero antes que nada, voy a ir paso a paso para ir explicando todo lo que va a ocurrir en este vídeo Todo lo que voy a decir Pero antes que nada deciros de que su Instagram lo tendréis por la descripción Es uno de los mejores diseñadores de skins de Brawl Stars Todas las skins que habéis visto por otros canales, como tanto por el mío Como ya os digo, todas esas skins son sacadas de Hedy Kork Que como ya os digo, es coreano, ¿vale? Es coreano Y quiero decir, vuelvo a revenir, su Instagram estará por la descripción Y también, pues si queréis ver skins, etc. Él a sube a Instagram tanto como a Reddit Pero lo que viene siendo en Instagram Él tiene un link donde directamente te puede llevar a su Reddit A su propio Reddit, ¿vale? Su cuenta de Reddit Y ahí puedes ver todas las skins También las puedes ver en Instagram Y vamos a ir paso a paso explicando todo lo que en este vídeo quiero hablar Le he podido dar a hacer una entrevista a Hedy Kork Lo único, el problema es que no lo puedo traer al canal por dos motivos El primero, él es coreano Entonces pues sería un poquito hablar con él Sería un poquito complicado como ya os digo Y bueno, él es de Corea, ¿vale? Él es de Corea, he estado hablando con él, etc. por Instagram La verdad que muchísimas gracias si ves este vídeo Muchas gracias por haber aceptado la entrevista Y muchas gracias por ver el vídeo si es que lo ves De verdad chicos, que como ya os digo Para mí, quiero decir de que os voy a poner por aquí Una skin que él ha creado Porque de verdad, su cuenta está llena de skins Y para mí son impresionantes todas las skins que ha subido Creo que la mayoría de skins que he traído al canal Por asistirlo, no todas, sino algunas de las skins que he traído al canal Son de él Y de verdad que sinceramente sin él no hubiera sido este vídeo posible ¿Vale chicos? Esta entrevista La verdad que me ha encantado poder hacerle esta entrevista Y le he hecho varias preguntas Las cuales quiero que en este vídeo todo el mundo sepáis, etc. Y muchos diréis ¿Por qué ha traído una entrevista al canal? Etcétera Porque chicos, como ya os digo Es uno de los mejores para mí creadores de Brawl Stars De skins, de Brawl Stars, de ideas, etc. Y pues como a lo mejor cualquier persona Le encanta a lo mejor poder hacerle unas preguntas A alguien que está iniciando en este mundo De Brawl Stars, de diseños, etc. La verdad que es bastante complicado crear skins Desde mi punto de vista Pero como ya os digo En este vídeo Pues voy a resolver a lo mejor Alguien que tenga alguna pregunta Que a lo mejor ha visto su cuenta Y le quiera hacer alguna pregunta, etc. Yo en este vídeo Si hay alguna pregunta Que tú le quieras hacer Y queréis una segunda parte de este vídeo Dejar un pedazo de like Y si veo que este vídeo es muy apoyado Le preguntaré Si le importa Que le haga una segunda entrevista Y lo No creo que lo pueda traer al canal Pero le haré las preguntas Que ustedes me dejéis Por los comentarios ¿Vale chicos? La primera pregunta Como les digo antes que nada voy a responder Por si acaso vuelvo a repetir Su Instagram en la descripción Y la primera pregunta es ¿De dónde es? Él es de Corea Lo he dicho al principio del vídeo Lo sé Pero por si alguna Alguna persona tenía alguna duda Él es de Corea Es coreano Como ya os digo Yo para hablar con él Pues se ha hablado en inglés En inglés claramente Y la verdad Que es un chaval muy majo Me ha caído muy bien Y digo que muchísimas gracias En serio Por aceptar esta entrevista Y nada De verdad que muchas gracias La siguiente pregunta Que le he hecho Es cuántos años tiene Él tiene 24 años Como ya os digo Y es un chaval De lujo Lo siguiente chicos La siguiente pregunta Que le he hecho Es cuál es Su nombre verdadero Que a lo mejor Muchos estáis preguntando Hedy Cor Que es su nombre verdadero Porque es coreano Etcétera No Su nombre verdadero Es Unki Es Lee Lee Unki Perdón Lo pondré por aquí Por el vídeo Por si alguno Tenéis alguna duda O cualquier cosa Os pondré el nombre verdadero Por aquí por el vídeo Lee Barra Unki Se llama Me ha dicho Que se llama Lee Unki Y la verdad Que bueno Es de decir Que se llama así Vale Para aclararlo a todo Que cuál es su nombre real La siguiente pregunta Chicos Que le he hecho Ya vamos a ir calentando Un poquito el ambiente La siguiente pregunta Es cuánto tiempo Llevas creando skins O ideas de Brawl Stars Antes que nada Deciros de que miro para allá Porque aquí es donde tengo Todas las preguntas Y todas las respuestas Vale Le pregunté cuánto tiempo Llevaba creando skins O ideas de Brawl Stars Y me ha comentado De que él llevaba Un mes creando skins Es decir Que las skins De que tenía anteriormente No son de él Pero las quiero trayendo Desde hace unos días para acá Si son todas de él Vale chicos La siguiente Que le he hecho Le he preguntado Que si le gusta Brawl Stars O él crea skins Porque le gustan los personajes Hay gente que a lo mejor No le gusta Brawl Stars como tal Pero le pueden gustar los personajes Vale No estoy diciendo Nada malo de Brawl Stars Brawl Stars simplemente es un juego tocho Pero hay gente que a lo mejor Crea las skins de ciertos juegos Porque le molan los personajes Entonces en este caso Yo le quería hacer esta pregunta En este caso me he dicho Que ambos Es decir Que él juega Brawl Stars Y también le encantan Los personajes del juego Lo que pasa que Pues a él Le gusta crear skins La siguiente pregunta Que le he hecho Es de donde sacas Las ideas de las skins Es decir A lo mejor Viendo series O cualquier cosa Que pueda hacer Por así decirlo Y ve algún personaje Y dice El bug lo puedo hacer Así No sé qué Yo por eso Le quería hacer esta pregunta En este caso Él me ha comentado De que Las ideas que él tiene De las skins Etcétera Que él solo piensa Antes de dormir Lo cual me ha parecido Un poquito Bastante Molón Porque en realidad Es como Me ha hecho tranquilo En realidad No porque ha sido Como bueno Es como si cualquiera Que te dice Bueno yo me tomo un cafelito Mientras estoy editando un vídeo Es lo normal ¿No chavales? Pero bueno Lo siguiente Que le he preguntado Ha sido ¿Cuál de las skins Que has publicado Te gusta más? Por si alguna Es que a lo mejor Le ha molado más De todas las que ha publicado Me ha dicho Que le gustan todas Que no tiene ninguna Que le sobrepase Más que otras En este caso A lo mejor a nosotros De todas las skins Del perfil que tiene A lo mejor Nos puede gustar más una Pero como en este caso Enorme Porque hacer una skin Tiene que llevar bastante rato Lo cual en este vídeo Sabréis Cuánto tiempo demora En hacer una sola skin ¿Vale? Quiero aclarar Lo que en una sola skin Se lleva tiempo Ahí lo dejo Lo siguiente también Que le he preguntado Que cuánto tarda Perdón Cuánto tarda no Que cual de las skins Ha publicado Le ha gustado menos En este caso No le ha gustado Todas las skins Que hay No le ha gustado Por así decirlo Ninguna de las que tiene Le ha gustado menos Es decir Que todas le han gustado Por eso la ha publicado Y la verdad Que me ha parecido Una buena Contestación La verdad Que es normal Que le gusten todas Porque sinceramente Si no le gusta A lo mejor una skin No la publica directamente ¿No? Lo siguiente chicos Que le he preguntado Ha sido La tocha pregunta Que cuánto tarda En crear skins En este caso El tarda De una media De 3 a 5 horas Sin crear Una sola skin Eso la verdad Que es brutal Y no sé Yo cuando he visto De 3 a 5 horas Me quedo impactado Porque en realidad Es tocho Crear una sola skin En 3 o 5 horas Es bastante complicado Como yo os digo Y creo que es bastante Bastante tocho En realidad ¿No? Porque es que De todas las skins Que tiene Imaginaros De todas las skins Que tiene Ha invertido Un tiempo total De lo mejor Puede ser En total Unas horas Imagínate Unas horas De 48 horas En total Por todas las skins Que ha hecho Creo que incluso Son más horas Pero que es una Completa Burrada No sé El tiempo Y de verdad Que es que se curran Muchisimo las skins Como yo os digo Chicos Seguirlo por Instagram Porque este Es que es brutal Hedy Kork Es brutal La siguiente pregunta Que le he hecho Es cuántas copas Tienes en Brawl Porque anteriormente Si no recuerdo mal Me dijo que he jugado ¿Vale? En este caso Como yo os digo Tiene 6.000 copas La verdad Que no tiene A ver No tiene muchas Ni pocas Tiene bastantes Copitas Está bastante bien Y lo siguiente Que le he preguntado Desde cuándo juega Pero Able Stars En este caso Able Stars Él juega desde hace dos meses Desde que salió En Corea Que es lo normal Hay gente que a lo mejor Se lo descargó antes Etcétera Por ciertos motivos Pero bueno La siguiente pregunta Que le he hecho Es con qué programa Crea la skin Yo creo que esta información También nos gustaría saberla A todos A todos Y recuerdo que si tenéis Alguna pregunta para él Dejádmela por los comentarios Y si veo que el vídeo Es muy apoyado Y tenéis muchas preguntas En el próximo vídeo O en lo antes Es posible Intentaré traer otra entrevista Si él acepta Claro En este caso Me ha dicho Que él utiliza De programa El Photoshop Y a veces El ilustrador ¿Vale? Para que no sepáis Que el ilustrador Es otro programa Para editar Imágenes Etcétera ¿No? Que en este caso Es un programa Bastante Bastante tochos De utilizar Y le he hecho Una pregunta Que también me gustaría saber ¿Vale? Acepta de todo esto Y le he preguntado Para hacer la skin Has hecho algún estudio Es decir Que se ha estudiado Algo de diseño Gráfico Etcétera Y él me ha comentado Que sí Que él tiene especialidad En diseño visual Que está Ahora mismo Está estudiando Diseño de juegos Y después De que Estará estudiando Diseño de juegos O no sé Si se refería De que De hoy Pues está estudiando Diseño de juegos Como ya os digo Esto está traducido Porque yo Porque yo de verdad Que no entiendo Mucho de inglés Entonces pues He tenido que hablar Más o menos Con él Como he podido ¿No chicos? Y como ya os digo La verdad Que es que es normal Que tenga un curso De diseño Porque es que Es muy difícil Tener en cuenta Que crear una skin En 3 y 5 horas Incluso tiene un curso Hecho Es bastante tocho Imagínate que a lo mejor Una persona como yo Que no entiende mucho Por así decirlo Intenta crear una skin Me puedo llevar Un día entero Intentando crear Una skin Para Brawl Stars Es una completa burrada Y de verdad chicos Que darle muchísimo apoyo Porque se lo merece La verdad Que es un chaval de 10 Y me ha caído Muy pero que muy genial Like chicos Si os gusta el vídeo Que se agradece bastante Y la última pregunta De este vídeo Y la más tocha Creo que la más esperada ¿Aceptaría si Supercell Te dijera Que su creador Que para ser su creador De skins Por así decirlo De personajes Claro que aceptaría A ver de personajes No de skins Claro que aceptaría Porque no me dijo Es que es normal Cualquier persona Aceptaría esta propuesta Que Supercell te hable Y te pregunte Para ser su creador de skins La verdad Que es una completa burrada Yo de verdad Que también la aceptaría Y como ya os digo chicos Voy a dejar por aquí el vídeo Recuerdo que si tenéis Alguna duda Alguna pregunta Para hacerle Dejádmela por los comentarios Y recuerdo que el vídeo Tiene que ser macro apoyado Muy 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 Pero que muy apoyado Y si veo mucho apoyo En este vídeo Tendréis una próxima Una segunda entrevista Con HedyCorp Recuerdo Like si os ha gustado Comentar también Que se agradecería muchísimo Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Y nos vemos chicos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!